Hola que tal y bienvenidos una semana más al canal hoy estoy en un vídeo en el que os voy a mostrar lo que como en un día como otros vídeos que ya tengo en el canal, os los dejaré por aquí y nada, acabo de hacer deporte y tengo aquí mi vaso de agua que lo he rellenado y nada, me voy a poner ahora un batido y creo que una tostada y bueno, empezamos ya con el día, espero que os guste el vídeo también te animo a que te suscribas al canal por aquí abajo si todavía no estás suscrito y también que le des muchos muchos likes si te gustan este tipo de vídeos y nada más, empezamos para el batido lo primero que voy a poner es espinaca que está ya bien en lista para consumir leche que en este caso es leche de avena que me gusta mucho para los batidos un plátano y lo bato todo muy bien así simplemente hasta que no quede ningún cachito de la espinaca una vez ya batido me gusta añadirle un poco de maracuyá, le da un sabor súper súper rico y un poco de plátano congelado batimos todo muy bien y ya está, es un batido súper sencillo y os recomiendo que lo probéis porque está súper rico a pesar del color verde que tiene, de verdad muy muy rico y entra súper bien después de hacer deporte y nada, para la tostada me voy a poner un huevo frito encima de este pan de aquí que es este pan rústico de masa madre que tiene unas semillitas por encima y nada, este me lo voy a tostar porque me gusta siempre la tostada tostada o sea, el pan tostado y nada, me pondré luego algo por encima y ya está para la tostada lo primero voy a poner el cacho de pan en una tostadora y voy a añadir un poco de aceite de oliva en una sartén mientras se va tostando el pan voy haciendo el huevo y nada hago un huevo frito normal en la sartén le echo un poquito de sal y a mí me gusta darle la vuelta esta vez se me rompió pero normalmente no pasa y ya está y listo ahora el tiempo que está empezando a mejorar me gusta mucho comer en la terraza que se está súper súper a gusto y además eso, si hay un poquito de sol es una maravilla o every un craving ten no en que 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 en la antes te se a me me ap d cuando get Bueno es la hora de comer y voy a hacer un poquito de pescado y bueno es súper fácil la receta, voy a hacer bonito con tomate, le voy a poner creo que un poquito de arroz así que nada os enseño la receta súper fácil y rápida y espero que os guste Para el bonito con tomate lo primero vamos a coger los cachos de bonito y le voy a echar un poquito de sal, le echo sal por los dos lados, tanto por uno como por el otro En una sartén voy a poner un poquito de aceite de oliva y voy a poner allí los lomos de bonito para que se doren un poco No los voy a dejar mucho tiempo porque tienden a secarse muy rápido y luego ya voy a añadir esta salsa de tomate que es casera, hecha por mí que la verdad es que es una receta súper fácil y sale muy rica El bonito con tomate lo voy a acompañar esta vez con bulgur y nada Simplemente voy a echar un vaso de bulgur y el doble de agua Un poquito de sal y lo dejamos que se cocine unos 10 minutitos más o menos Una vez el bulgur listo ya está, solo queda emplatar y disfrutar Mirad que pinta tiene Aprovecho aquí para, bueno, mientras como, ir mirando un poquito el móvil y también leer porque ahora mismo estoy enganchada a un libro y entonces nada, cojo mi kindle y también aprovecho para leer un poquito Y luego por la tarde me apetecía un matcha, un té matcha con leche Y nada, voy a utilizar mi máquina de espuma y voy a añadir primero el agua para que se caliente Y luego voy a añadir una cucharadita de té de matcha Y voy a dejar que la máquina de espuma lo disuelva bien y lo caliente Mientras tanto voy a picar unas almendras que me gustan muchísimo, estas las oscuritas Y una vez que el té matcha ya está mezclado con el agua, lo aparto Y voy a poner un poquito de leche con vainilla, que me gusta mucho como queda con el matcha Y voy a volver a poner la máquina para que me haga espuma Mientras tanto voy a coger una cucharadita de miel, que me gusta mucho, miel de brezo por ejemplo Y la voy a mezclar con el té Una vez la espuma hecha lo voy a poner todo en un vaso Mirad que espuma hace, es una maravilla Y además con el toque a vainilla sale muy muy rica la leche Y luego ya añado lo que es el té Revuelvo todo bien y listo Está muy muy rica, podíais hacerla un poquito más fuerte, me quedo bastante suave Y se puede poner un poquito más de matcha y listo Bueno y ahora me voy a poner también unas fresas con yogur Yogur griego que me encanta con las fresas Y nada, simplemente esas dos cosas Bueno las fresas con yogur se preparan súper rápido Lo primero les quito la parte verde de las hojas Luego las lavo y a continuación pongo el yogur en un bol Y luego ya voy cortando las fresas y las voy poniendo encima del yogur Y bueno aquí tengo las fresas con el yogur simplemente La verdad es que me encanta con el yogur griego Me parece que queda súper rico No hay que echar ni endulzante ni nada Porque así es como a mi me gusta el yogur natural griego Y las fresas Y para la cena Bueno este día se me olvidó grabaros la cena Pero he grabado la cena de otro día para enseñaros pues alguna idea más Y en este caso tengo una crema de zanahoria que me encanta Está súper rica Que simplemente es cebolla con mucha zanahoria Una patata y nada Todo se cuece en una cazuela Se pasa y listo Está muy muy rica Y la suelo acompañar con estas tortitas de arroz Para darle un toque crujiente Y luego últimamente estoy obsesionada con el salmón Me encanta Y nada me puse también un poquito de salmón a la plancha simplemente Y lo acompañé con un poco de calabacín Que lo hice todo en la misma sartén Así con un poco de aceite de oliva Y queda súper súper rico Y nada esto es todo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Darle muchos likes si es así Y suscribiros por aquí abajo al canal Si todavía no estáis suscritos Y espero veros en el próximo vídeo Adiós